El amor de mi vida Y si te amarrayas, no te voy a detener Si eres para mi algún día volverás Vete a volar Y no olvides que aquí tienes un lugar Al centro de mi corazón Siempre quedará un espacio muy difícil de llenar Impaciente esperaré Uno a uno los minutos Porque sé que volverás ¿Quieres para mi algún día volverás? Vete a volar Y no olvides que aquí tienes un lugar Al centro de mi corazón Siempre quedará un espacio muy difícil de llenar Impaciente esperaré Uno a uno los minutos Y qué importa si son años Aquí te voy a esperar Porque nadie en esta vida como yo Te amará Y no olvides que aquí tienes un lugar